Comenzamos con una noticia indignante, pues en Guarne fue capturada una mujer que pretendía registrar a un bebé que al parecer le habría comprado a una ciudadana indígena en la ciudad de Bogotá. El negocio, al parecer, habría sido pactado a través de redes sociales. El hecho se presentó este 3 de marzo, cuando la mujer intentó registrar al pequeño en la registraduría de Guarne, pero en el momento de verificar la información ante la plataforma de afiliados del Ministerio de Salud y Protección Social, descubren que la mujer no era la progenitora del menor nacido en el departamento de Putumayo. Lo que nosotros verificamos en el momento de la judicialización es que ella se contactó con alguien por Facebook, la persona que se contactó con ella en el Putumayo, ella vivía en Bogotá, la señorita aquí que es de Guarne, vivía en Bogotá, se contactó con ella, se encontró en Bogotá y ella entregó el bebé. No obstante, la supuesta madre le dice a esta señorita que por favor cambie la documentación para poder hacer el registro. Entonces ella hizo la falsificación de este documento, vino hasta acá, hasta Guarne, a que verlo documentado acá el bebé. Cuando las autoridades hacen presencia en el lugar, se realiza la captura de la mujer de manera voluntaria por el delito de uso de documento falso, afirmando que por razones económicas la madre habría negociado el bebé por medio de una red social. En el momento solo estamos divisando una falsedad en documento, pero puede ir aún más, eso ya lo determinará directamente la fiscalía o el que tenga su caso en el momento, pero pues por el momento fue una falsedad en documento, el niño queda bajo protección por la comisaría de familia, con el apoyo de Secretaría de Gobierno, el secretario y el doctor Lora, el hogar de paso que está encargado de hacer todo este acompañamiento con todos los niños adolescentes que son vulnerados y que ingresan a un hogar de paso, se llevó hasta este hogar y se le está dando todo lo pertinente a este hogar. El pequeño de un mes de nacido quedó a disposición de la Policía de Infancia y Adolescencia y de la Comisaría de Familia con el fin de garantizar sus derechos. Sobre este hecho hay que resaltar que las autoridades continúan en la investigación para esclarecer si se trataría de una red de trata de personas. Dos, si realmente el bebé es la persona que dice estar registrada actualmente en San Miguel de Putumayo. Tres, si la persona que vendió a este menor sí sería verdaderamente su madre. Y cuarto, pues el bebé necesita un trato especial y atención especial por ser parte de una población indígena.